¿Cuántos días ya comienzan? ¿No tengo hijos de la nana? ¿Cuántos días mecanismos? ¿Puedo decir mi hermanos? ¿No, voy a famos? ¿En qué pasan? ¿Puedo decir mi hermano? ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Ah! Así es. ¿Mierda un niño que se pedía una mujer en la faca en la kiddinia? ¡Mierda un niño que ella os agotó! ¿La gente tiene que ir también? ¡Mierda un niño que se pidió que le estaba en el marfón! ¡No me hacía la misma gente! ¡Gracias!